Extractor estéril de hojas de bisturí. Envasado en un sobre estéril, especialmente indicado en área quirúrgica. Cada contenedor puede extraer tres hojas de diferentes tamaños. Abrir dispositivo sobre la mesa estéril, apretando los dos pulsadores laterales, dejándolo en posición vertical. ¡Gracias! Introducir el bisturí hasta oír un clic. Observar cómo sube el testigo, flecha, avisando de que ha sido utilizado. Sujetar con la otra mano el apoyo trasero del dispositivo y retirar el mango del bisturí. ¡Suscríbete al canal! Introducir el bisturí inclinando el dispositivo hacia delante hasta que quede perpendicular a la mesa y hasta oír un clic. Sujetar con la otra mano el apoyo trasero del dispositivo y retirar el mango del bisturí. Una vez finalizado el procedimiento o el llenado del dispositivo, volver a cerrar y eliminar en contenedor de residuos de grupo 3, grande, 30 litros. Con la salud laboral, con las personas.